Bien amigos, el New York Times en su edición sabatina en español dentro del listín nos trae más cuerpos en la frontera sobre las muertes de migrantes en el desierto persiguen a un aguacil texano por esas muertes. Un líder encarcela, Nicaragua tiembla, ese es el caso de Ortega contra sus opositores. El periódico Hoy de Hoy Sábado nos cuenta que expertos piden más inversiones públicas para poder impulsar los sectores económicos y generar los puestos de trabajo. También el día que derribaron las torres gemelas, 11 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Biden, llamó ayer a la unidad de su país y dejar atrás el miedo en un mensaje con motivo del vigésimo aniversario de los atentados. Dejar atrás el miedo porque a partir de esa fecha el miedo se apoderó no solamente de los estadounidenses sino de mucha gente en el mundo. El equipo de béisbol femenino de la República Dominicana buscará ganar el oro en la Copa Panamericana. Conocerán mañana las medidas de coerción a 21 detenidos en la operación Falcon, 21 personas detenidas. La Junta defiende rigor de los documentos del registro civil. Registran 321 contagiados y cero muertes. Bendicen, dice inauguran, no fue inaugurado, fue inaugurado el año pasado. Bendicen Templo Santo Cristo de Vallaguana. La inauguración la realizó el presidente Medina. El presidente Abinader asistió a la bendición que es un acto que la iglesia celebra cuando abre un nuevo templo para iniciar las actividades religiosas. No es la inauguración del monumento, sino la institucionalidad del local como un centro para oficios religiosos. Se llama el dedicación. Lo dedicaron al santo Cristo de los milagros en Vallaguana, con la presencia de seis obispos dominicanos y del presidente y su esposa. Conani resalta los cambios hechos en los albergues. El doctor Abinader viaja a Dajabón y a Montecristi. La Junta defiende el rigor de los documentos del registro civil. Periódico El Listín, el día que cambió el mundo, el día que el mundo cambió hace 20 años. Una dramática fotografía de los dos edificios cuando fueron impactados por dos aviones comerciales. Declina el pago efectivo en los colmados. También los colmados extienden el pago en tarjeta. La red Falcón superó a los demás capos, políticos y narcos. El hecho más reciente involucra al exdiputado Juan Maldonado. Los hechos que mortifican al doctor Abinader, al licenciado Abinader. Eso es lo que tienen los dos principales diarios de hoy. Señores, ese es un comentario obligado y por cierto que será repetido en todos estos días por obligación. Ya dijimos que los partidos políticos, escuchamos también la misma línea en otros medios, pero hay algo que ninguno de los que escuché han podido justificar el por qué los partidos políticos quienes son culpables de la incursión de narcotraficantes en política nacional se han visto obligados a echarle mano a los partidos, a los dineros de esta gente. Vamos a ver. ¿Cuáles son las fuentes que tradicionalmente financian a los partidos para poder participar exitosamente en las elecciones? De las dictaduras y gobiernos totalitarios no hablemos. En los países como fue República Dominicana durante 31 años existía un hábito, una costumbre y una obligación de que a todos los empleados públicos se les descontaba un por ciento de sus salarios que iban a parar al partido dominicano, el único partido que había. Treinta años en que teníamos solamente un partido. A principio se fueron, lo fue eliminando Trujillo hasta que nos quedamos con un solo partido. Ese partido, ese dinero lo usaba para sostener y fortalecer el régimen, pero era manejado por Trujillo a su conveniencia. Ahí no había que buscar cámara de cuentas ni nada de eso. El cinco por ciento de tu sueldo iba al partido dominicano y de ahí no se sabía. A veces sí se producían ayudas sociales en que se le daba 15 pesos, 50 pesos, porque las pensiones y jubilaciones no estaban muy institucionalizadas. Entonces ordenaba a Trujillo que pensionaran o jubilaran a alguien o que le dieran una ayuda. Ese era el destino de eso. Pero era la obligación descontar. A partir de la muerte de Trujillo aparecieron todos los partidos políticos que no contaban con ningún tipo de ayuda. No contaban con el descuento el que estaba en el poder. No contaban con el presupuesto que hoy cuentan de la Junta Central Electoral, ni los ricos estaban muy acostumbrados. Entonces vino una época de acomodamiento en que surgieron tres variantes. Primero, los empresarios comenzaron a ayudar a los políticos que ellos querían que estén en cargos. Al partido político del gobierno le daban dinero a los candidatos a alcaldes, a diputados, a senadores y hasta regidores. Cuando una persona era designada por un partido en un cargo electivo, inmediatamente acudía a personas de la empresa, del comercio, de la industria y a personas que tenían interés en mantener ciertas situaciones. Entonces aparece el empresariado como el que financia a los políticos. Luego que se establecen bien los partidos, surgen figuras como los cargos en el gobierno. Se usaba cuando Balaguer, se usaba con los 12 años y se usaba que cuando un funcionario estaba en obras públicas y venían elecciones, ese funcionario llamaba a los contratistas de obras públicas y le dicen, hay que financiar a los legisladores de tu provincia o de aquí de la capital, hay que ayudar a Perencejo. Entonces se gestionaba el financiamiento para contrarrestar la fuerza que tenía la oposición. Estos eran contratistas y algunos cargos que se les pedía que cooperaran y el incumbente recolectaba el dinero y se lo entregaba o a Balaguero al partido. Generalmente eso ocurría en campaña, porque en campaña es. Luego, el empresariado se hartó de que todos los políticos iban donde los ricos a decir soy candidato, tú vas a ser el senador y surgían dos ayudas. Una ayuda que era para todos los partidos con posibilidades, los empresarios le asignaban una suma, eso llegó hasta hacerse en cheques. Y la otra era, si me conviene un legislador para mantener algún privilegio que tiene, entonces usted veía que lo que tenían exoneraciones como eran la industria, el turismo, la energía. Entonces ellos financiaban a los políticos para mantenerlos en el Congreso y que les mantengan su vigilancia. Después vino, hace 20 años, Odebrecht y se dio cuenta que cuando ellos tenían una oferta para hacer una obra aquí, le daban a los gobiernos, a los gobiernos, a los tres, de los tres partidos, primero al de Hipólito Mejía, después al de Leónel, después al de Danilo y le ofrecían dos cosas. Primero, que ellos iban a cabildear la aprobación del contrato en el Congreso. Entonces, era Odebrecht y Rondón que iban al Congreso a cabildear la aprobación de las obras. Entonces, ellos se encargaban o de darle dinero a los legisladores o en cambio financiarles sus campañas. Por eso es que Odebrecht, que era una línea que le hacían en todos los países de América donde tenían contrato, siguieron haciéndolo. Bien. No bien, pero bien para terminar la frase. Luego viene que el empresario dominicano se harta de que lo expolen tanto y propicia que en las muchas reformas constitucionales incluyan que el Estado le entregue, el presupuesto le entregue a la Junta una suma para la organización de las elecciones y para entregarle a los partidos. Pero el costo de las campañas es tan alta que ese dinero no era suficiente y siguieron pidiéndole a los empresarios. Por eso es que ustedes ven que hay tantos legisladores en el caso de Odebrecht implicados. Por eso es que ustedes ven que no se leyó el contrato de Barrigol, pero no fue porque ellos no saben leer, es porque le pagaron para no leerlo, porque si lo hubieran leído otro contrato sería. Me pueden decir lo que quieran, pero es así, porque porque usted no leyó un contrato que usted aprobó. Sigo. entonces, los empresarios, algunos, no solamente se cansaron de dar dinero, sino que también se hartaron de dar ayuda y después que no le hicieran caso y le aprobaran leyes hasta en contra. Entonces, ellos propiciaron otra modalidad que fue poner legisladores de ellos y aquí hay empresas que tienen y tenían y tendrán legisladores que los representen y que se recluten al resto cuando hay algún proyecto que lo perjudique. No quiero decir nombre, pero hay empresas importantes que tienen sus representantes ahí dentro directamente. Nosotros vamos a tener nuestra gente o ellos mismos. Por eso que usted ve que hay algunos empresarios que son políticos y legisladores. Entonces, aún así, los empresarios se pusieron medio chivos y no soltaban mucho dinero porque el político le daba dos destinos al dinero. Primero, usarlo en proselitismo, afiche, cachucha, anuncios, que por cierto los anuncios se los poníamos gratis, es muy poco el político que pagaba cuña, solamente lo que estaba en el gobierno. y lo otro es que ellos los empresarios se hartaron de darle tanto dinero y fueron y ocuparon los lugares. Aún así, aún así, la campaña seguía cara porque el político se quedaba con un pedazo del dinero. aunque perdiera terminaba rico porque una persona que la campaña le podía costar dos o tres millones de pesos él recaudaba diez y entonces tuvieron que adquirir un nuevo personaje que aporta dinero en cantidades industriales que ni ni la suma que da la junta ni lo que dan los empresarios ni lo que dan los empresarios que tienen leyes y privilegios que quieren mantener aparece entonces aparecen dos elementos que se adueñan del poder legislativo salvo raras excepciones no solamente tienen el 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 barrilito sino que la gente que maneja el juego de azar específicamente las loterías las bancas y los casinos donde se juega dinero y donde se lava dinero sucio que es dinero que se lava se lava lo que está sucio que es dinero sucio aquel que tiene un origen que tú no puedes explicar tiene dinero el que roba en el estado tiene dinero el que va de los impuestos no lo paga y tiene dinero el que trafica en drogas antes era en droga alcohol tabaco pero ahora nada más en droga porque lo otro ya te ha intervenido entonces esa gente van invaden al punto de que todo el mundo sabe todo el mundo sabe que hay presidentes de compañías de juego de juegos legales naturalmente que fueron senadores de la república y este programa está diciendo desde siempre desde siempre no ahora que el congreso está lleno de personas que el juego y el narco han infiltrado ahí y que tienen varias formas de llegar al congreso número uno ellos en sus comunidades son populares porque el dinero ellos lo reparten en los barrios en los pueblos en las ciudades y en los campos y son populares segundo van a los partidos políticos o los llevan hay partidos políticos que tienen personas para reclutar gente que gasta mucho dinero en los pueblos y buscar si es que están en el juego o en el narco y le ofrecen cargos tú quieres ser diputado del partido tal entonces van a donde el candidato van al partido y le dicen yo tengo en la vega un hombre que es un hombre que tiene mucho dinero y que quiere hacer un aporte que quiere no no quiere nada lo que quiere que le pongan su esposa de de candidata o en miche no importa entonces ponen a una persona que los represente en el congreso y compran el cargo como se compra un cargo muy sencillo que compromiso tiene es popular si todo el mundo lo quiere en su población segundo cuánto le va a dar al partido bueno le va a dar 10 millones 20 millones muy bien que otra cosa quiere el ser o quiere poner la mujer o un testaferro en el congreso van dos muy bien si gana donan el sueldo porque tienen protección y que se la busquen la aprobación de los proyectos y así aquí se ha estado diciendo eso durante más de un año dos años tres años que los y así todos los partidos nosotros tenemos publicado en la colección busquen la colección en el archivo general de la nación del periódico la nación que publicó tres cheques que dio un narcotraficante mexicano que vino a enfriarse a santiago le entregó un cheque del banco de crédito bancrédito Luis Horacio Cano le entregó a nombre de Joaquín Balaguer presidente del partido reformista Leonel Fernández candidato presidencial del PLD y José Francisco Peña Gómez candidato del partido revolucionario dominicano fue publicado eso no es nada de secreto usted quiere hacer una donación haga la donación cuando eso no se prohibía después fue que vino la modificación del 2010 entonces eso se ha dicho aquí y ahora resulta que nunca quisieron depurar a esas personas porque no convenía digo pero porque no se va a la embajada americana o al departamento de de tesoro pero estos son dominicanos que han vivido en Puerto Rico en Nueva York déjenme ver si tienen problemas no ni Estados Unidos lo dice ni aquí se pregunta ¿por qué? porque Estados Unidos lo deja para entonces luego hacerle chantaje al gobierno como ahora quieren hacer un operativo devastador después que por ejemplo Marcial Maldonado ha sido tres o cuatro veces diputado por la provincia del Ceibo en representación de su pueblo Miches es un hombre popular es dueño de todos los negocios de ese pueblo y ahora descubren ahora que él que decidieron ya exponerlo entonces él pone la esposa su mujer es diputada todavía no tiene acusación y ¿de dónde viene eso? un diputado fue apresado en la ciudad de Miami y hace un tiempo César el abusador está en Colombia preso esa gente ha aportado tanta información para quedar con una pena inferior porque ellos no lo sueltan ellos si le toca 20 años lo ponen en 5 si le tocan 5 le ponen 2 por eso fue que Quirino lo soltaron antes de tiempo porque cantó claro de luna entonces señores aquí tenemos que hacer un proceso de adecentamiento es extremadamente difícil y han colocado al gobierno en una situación extremadamente difícil ¿por qué? porque ellos están haciendo un operativo que es justo es necesario el país no lo resiste pero lo están haciendo en forma junta y se le voy a leer un pequeño una pequeña reflexión que le escribimos esta madrugada y se la mandamos a una persona o a dos amigas que dice así Luis Sabinader es un presidente que quiere hacer todo lo posible para que el país elimine la corrupción la impunidad y que la decencia impere en este país pero uno se pregunta ¿puede el presidente en medio de una crisis llevar a cabo una campaña de esta magnitud? no sabemos pero tiene dos handicaps número uno estamos en medio de una crisis de salud económica y de todo y segundo las fuerzas que están combatiendo son más poderosas que las fuerzas que tiene el gobierno creemos que es una labor encomiable necesaria pero el problema es que hoy día en posiciones de poder los malos tienen mucho más poder que los buenos sobrepasa el poder de los malos en posiciones de poder no es que no hay buenos pero que los malos son más y recuerden que esos malos además son más ricos y tienen un poder de soborno que campea por todos lados militares policías políticos jueces fiscales instituciones financieras como bancos todo eso son utilizados sobornados por los sectores de poder que se han propuesto eliminar de golpe y porrazo todo esto es correcto porque quien se va a oponer miches es el ejemplo en miche hay media docena de familias que no tienen ningún beneficio del narcotráfico pero tienen cuatro familias personas muchachos que se fueron a puerto rico y regresaron que tienen la economía del país hubo un día que no había gasolina ni había donde comer porque cerraron los dos principales establecimientos de miche y eso pasa en san francisco de macorís y pasa en santiago y pasa en santo domingo norte entonces todo es correcto y la lucha contra la corrupción no resiste además una posposición porque si no lo hacemos crece ese es el problema hacerlo es traumático y no hacerlo es imposible no se puede posponer pero resulta que perseguir apresar judicializar perseguirlo buscar la prueba apresarlo llevarlo a la justicia a los delincuentes y a la delincuencia por ejemplo ustedes saben que en los tribunales dominicanos se estén juiciando a la multinacional más grande de américa latina a Odebrecht todos los legisladores y todos los gobiernos aunque hayan acusado menos pero están todos todos están señalados y esa persona están asustados como decía Biden al pueblo americano escondido pero por otra parte el dinero tú no lo puedes meter en una botija y entregar no lo puedes hacer por eso es que tú ves que esta capital progresa a pesar de las crisis llena de torres ya que una casa de cuatro pisos no es nada ni de nueve véanla pasen por la capital millones miles y miles de pesos y dólares están dedicados a la construcción y los negocios siguen a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis y el sector privado de donde aparece eso cuál fue el número de la loto que se sacaron entonces la Odebrecht está haciendo con los gobiernos los legisladores de Catalina no hablemos solamente un caso el caso de mayor gasto que fue tres mil millones está también enjuiciado con todas sus consecuencias todos los miembros del gobierno de Danilo Medina comenzando por él su familia sus colaboradores todos están siendo cuestionados y los otros lo están esperando entonces un gobierno que sale con mucha riqueza con mucho poder y con mucha representación es el partido más grande que hay aquí todavía entonces si tú sumas esa carga y ahora y ahora después de Odebrecht después de Catalina después de las persecuciones del gobierno de Danilo Medina de todos que hasta religioso hay metido ahí entonces ustedes tienen que están persiguiendo apresando confiscando deportando los principales narcotraficantes y sus colaboradores si tú saludaste o te montaste en un vehículo con un narcotraficante y te chequearon y te retrataron tú te van a interrogar donde quiera que estén incluyendo y que sean inmunes por la inmunidad que da la ley al congresista donde quiera que estén el que es un lavador el que es un ahora lo van a hacer sumado a lo que estamos haciendo yo creo que es una labor encomiable pero que como dijimos es un trabajo que podría trancar el juego en cierta forma que es porque uno no va a tratar de coger y negar que es necesaria la lucha contra la corrupción lo que nosotros creemos es que hay que hacer eso por parte si estamos en Odebrecht terminar el caso de Odebrecht y de Catalina si lo que falta es Danilo Medina pedirle al presidente Medina que se entregue y cerrar el caso de la corrupción pero hoy día el caso de los narcos tienen tanto poder dentro de las instituciones financieras que hay instituciones financieras que se tambalean si los narcos le sacan el dinero porque ellos no lo tienen a nombre de ellos ni lo tienen ellos tienen ya negocios de construcción son suplidores del Estado son dueños de casinos de juego hay una firma que vino hasta preso hay uno por intento de asesinato ustedes no se imaginan la penetración la influencia que tiene eso que acaba de estallar pero yo lo dije no me hagan caso ustedes van a ver ustedes van a ver donde hay estamentos que se supone que controlan esas cosas que van a tener que dejar de contar con ellos porque están metidos hasta el gollete también ese es el problema que la iglesia está en manos de Lutero y no se trata de una muchacha que se tragó una bola de cocaína para irse para Europa no esto se trata de ya negocios grandes y nosotros vamos a decir sigan porque la semana que viene ese asunto que comenzó la semana que acaba de terminar va a desarrollarse porque ya no se pueden parar y seguirán buscando los relacionados pero vuelvo y le digo tengan mucho cuidado porque se pueden llevar la economía de un solo tablazo el narco el lavado la delincuencia ya no es pobre la gente no está robando para comer ni está traficando para comer ya es el único negocio productivo que no paga impuestos y que tiene tamaño señores aquí hay docenas de militares que tienen propiedades apartamentos que no pueden justificar ni lo van a atacar pero si siguen escarbando van a tener y otro problema no lo están haciendo autoridades dominicanas y a Estados Unidos no le importa que se vaya la economía a la mierda ellos van a seguir actuando y vienen y actúan directamente porque ese operativo de ahora fue como el operativo de Quirino y se lo llevan y lo juzgan allá y lo ponen a decir a quienes son sus socios pausamos y lo ponen a decir que se va a